Bueno, pues vamos a hacer un encebollao de vendimia, de lo de antes, siguiendo un poco la receta que me ha dicho la tía Cholo, que hacía la tía Maricruz y que anteriormente pues hacía la lala. Entonces, bueno, a ver qué tal sale, a ver si soy capaz de hacerlo en condiciones respetando la tradición. Tenemos patatas, por supuesto las dos cebollas, dos huevos para el final, unos ajos, aceite, laurel, quimentón, un poquito de vinagre y el bacalao que ha estado desalando un poco, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar con la receta. Vale, pues lo primero que vamos a hacer va a ser impartir las cebollas. Son cebollas nuevas, muy grandes, parecen cabezas de enano. Y vamos a ir pelando las cebollas y cortándolas en trocitos pequeños. Bueno, pues vamos a echar la cebolla para que se vaya, mientras que hacemos lo demás, que se vaya revogando. Aquí en esta cazuela, como veis, también típica. Vamos a partir tres cebollas moraos de pedroñeras. Muy bueno. Los incorporamos los ajos. Y ahora pelamos patatas. La verdad es que yo patatas no he pelado mucho en la mili, porque... Es que no hice la mili. O sea, me... Como tuve el problema de la úlcera, pues me dieron por inútil total y no la hice, pero vamos. Y a pelar patatas, pues siempre se prende. No es una cosa tampoco. Bueno, y ahora vamos a trocear las patatas. Dicen los entendidos que en vez de cortarlas, de los suyos ir pegándoles pellizcos, para que luego, pues el caldico esté un poquito más trabado. Yo lo voy a hacer con este abridor de ostras, que yo creo que no lo he utilizado nunca, porque tampoco es que he tenido así oportunidad de... ¿Cómo es que lo he utilizado? Y vamos a poner dos ojitos de laurel y le vamos a echar dos cucharadas de pimentón. Pimentón de la Vera, traído por la tía Mercedes desde Pintanilla. Y bueno, tengo que decir que el aceite que he utilizado es de Linares, es proporcionado también patrocinado por Primo Jesús, al que desde aquí invito a que se acerque un día por Villarobledo y vayamos al campo a las posesiones de Dolores, de la cuñada de Dolores, y que podamos hacer allí pues unas gachas, unos gazpachos o este mismo encebollao. Bueno, pues incorporamos ahora las patatas para que las rehogueamos también un poquito y enseguida el bacalao también que se rehogue y le subimos el fuego otra vez. Vamos a bajar un poquito después de que está un poco fuerte y vamos a incorporar el bacalao. El bacalao también cortado en trocitos pequeños, que luego da mucho gusto, que te vas a coger una cuchara y que te lleves patata, te lleves bacalao o te lleves hasta aquí la cebolla. Y ya queda pues echarle el agua y que cueza hasta que las patatas estén en su punto y ya le añadiríamos lo que es los huevos. Bueno, pues aquí van cociendo, va cociendo todo. Va teniendo ya esto, además huele que te da algo. Y ahora vamos a incorporar un par de cucharadas de vinagre, que también le da un toque especial. Y ya esperar que estén las patatas para terminar de incorporar el huevo y dejarlo reposar. Bueno, pues ya después de 25 minutos, más o menos, está ya cocido la patata. Está todo tirfo, esto huele que te da algo. Queda el paso final que es echarle los huevos batidos y remover rápido para que se integre ahí la mezcla. Vamos allá. Y esto pues, fijaros que pintaza. Madre mía. Y claro, no podéis olerlo, pero bueno. Esto está para dar tarde. Voy a ver quién lo va a probar, de la familia. Bueno, ya que dé su opinión. Bueno, pues nada. Aquí está terminado el encebollado de vendimia. Y nada, pues ya sabéis, os invito a probarlo. Y luego, la próxima vez que estéis por aquí, por Villarroledo, lo realicemos. ¡Hala! Un besico.